Música Hola que tal mis amigos de youtube Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño aporte sobre lo que es unas alabanzas Una música cristiana que yo he coleccionado durante mucho tiempo Y que paso actualizando gradualmente Entonces quiero compartir con ustedes a los que sean amantes de las alabanzas Música de adoración, música sana Que ayudan y alimentan el espíritu Quiero compartir con ustedes para que tengan acceso a toda la colección Y puedan descargarlas naturalmente por medio de Mega Ya que las tengo alojadas ahí en la mega Así que ahí está para ustedes a los PDC Y entonces ya saben como descargarla Música de adoración Música de adoración